Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en esta legendaria plaza de la Constitución que alberga nuestro pasado. Atestigo a nuestro presente y avizora la construcción de un futuro lleno de retos y esperanzas. Los recursos federales provenientes del Fondo de Capitalidad se traducen el día de hoy en 17 autobuses para el servicio Atenea. Esto representa una inversión de 53 millones 847 mil pesos. Aquí queda demostrado que sí se puede ejercer el presupuesto con perspectiva de género cuando hay voluntad y compromiso. La movilidad tiene género y Atenea es su nombre. Esta es una medida de corto plazo, es temporal y por eso estamos desarrollando con la Ciudad de México un programa integral, un programa integral que articula transporte con servicios con respuesta a un programa vive segura. Hoy, entonces, más que nunca, el Día Internacional de la Mujer es un momento de conmemoración. Nos encantaría estar celebrando, pero todavía, compañeros, compañeras, no es tiempo de celebración. Hay todavía grandes desafíos que avanzar. Atenea. Atenea es un compromiso del gobierno por esta movilidad. Es una forma de movilidad que permite una convivencia mucho mejor. En este tipo de buses, como ustedes saben, pues son preferentemente para mujeres, pero también pueden abordarlo las personas de la tercera edad. Y hombres, siempre y cuando lleven en los brazos un bebé, vale la pena destacar, ahora que se habla tanto de la tarifa y de las tarifas, vale la pena destacar que el servicio que da Atenea, el 80% de los usuarios de este servicio es con gratuidad, porque las embarazadas, los adultos mayores, los menores de 5 años y las personas con discapacidad, todo es gratuito el servicio. Gracias.